Con esta guía que te voy a compartir el día de hoy de cómo cultivar novios o geranios, te vas a volver un experto tanto en mantenerlo con floración y también con buenas hojas y lo mejor, libre de plaga. Muchas veces nosotros traemos nuestros geranios, los pasamos al sol directo porque nos dicen que es de buen sol o también los dejamos en muy poca iluminación porque nos dicen que no, que estos no nos van a florecer. Resulta que yo he hecho la prueba con este, lo he pasado al sol directo y miran lo que ha pasado. Se deshidrata de una manera bastante rápida y su floración se empieza como a esconder. ¿Por qué? Porque la planta empieza a luchar, ya que esta viene de un lugar donde no tiene tanto sol, sino simplemente los mantienen con una luz a través de una teja o de una polisombra. Bueno, miren, yo aquí les comparto que a este lo he estado llevando a varios sitios y este es el comportamiento que este empieza a tener. Entonces hoy te voy a compartir cómo empezar a cultivar estos geranios de una manera adecuada para no echarlos a perder en el intento. Vamos a empezar con el mantenimiento. Resulta que el mantenimiento que le hacemos a nuestros geranios, nosotros empezamos a quitarle todo lo que son hojas secas, por ejemplo estas hojas es por riego porque no le mantenemos la hidratación que se debe tener. Y aquí empezamos a decir, no, simplemente le quitamos esto, esto es lo que llamamos mantenimiento. Resulta que en el mantenimiento también llevamos otras cosas que nosotros a veces olvidamos y que hacen parte de este. Por ejemplo, si nosotros le quitamos todas estas hojas secas, aquí ya empezamos a darle forma a nuestra planta y lo mejor es que no lo vamos a cambiar de sitio, sino simplemente lo vamos a dejar allí en el lugar donde va a estar, por ejemplo en un sitio bastante iluminado. Y también te voy a compartir algo que es que hay algunas personas que me dicen, no, pero es que mira que es que yo no tengo sino solamente una ventana o dos ventanas y como tú dices que estos van es al sol directo, entonces no los puedo tener porque no me van a dar floración. Resulta que yo los he tenido al lado de una ventana. Sus hojas son un poco más verdes, redondas, pero también florecen, así que no te vas a preocupar ni te vas a angustiar porque no puedes tener un geranio. Lo único es que lo vas a tener, por ejemplo, en una maceta pequeñita, o por ejemplo una como esta que tú le puedes abrir unas puntillitas, aquí lo cuelgas y se te va a dar de una manera bonita. Lo único es que no te va a crecer muy abundante, pero sí empieza a crecer lo que es alrededor de la maceta, por ejemplo como este. Este se va llenando de esta manera, aquí tú puedes ver que yo le voy quitando las hojitas amarillas, aquí por ejemplo él empieza a dar unas floraciones pequeñas, ¿por qué? Cuando lo estamos adaptando es muy normal en estos geranios o novios, simplemente ellos empiezan a tener unas ramificaciones pequeñitas de acuerdo a la maceta. Y lo único es que lo más bonito que podemos tener con estos geranios es que los podemos tener en cualquier rinconcito, siempre y cuando tenga una iluminación a través de una ventana o una polisoma. Si queremos que nuestros anturios no se nos vayan a morir, ni van a tener pestes o de pronto alguna cochinilla, vamos a hacer un tecito de manzanilla o también puede ser las dos, ajo y manzanilla, lo vas a colocar en un frasquito, yo lo mantengo siempre acá, y aquí le empiezas a colocar de esta manera en lugares ventilados. ¿Por qué te comparto esto? Porque cuando nosotros carecemos de un lugar donde tenga muy buena ventilación, ellos empiezan a tener como hongos en las hojas y esto sí que va a ser un problema. Entonces empezamos a dejarlos con buena ventilación para que esto no nos vaya a suceder. Bueno, dentro de todos estos consejos que te estoy compartiendo el día de hoy, hay uno importantísimo, es que a veces estos novios se empiezan a secar por partes. Por ejemplo acá, él empieza a dar señales, su tallo se pone negro, les voy a mostrar acá porque con este he estado haciendo varios experimentos, y aquí les voy a mostrar que hay un animalito que se llama el gusanito trozador. Lo voy a cortar para mostrarte cómo es que empieza este gusanito trozador. Este gusanito trozador se sabe que lo tiene porque estos gajos se empiezan a poner de este color oscuro y cuando lo cortamos, esta parte de adentro es de color oscura. Entonces acá, cómo prevenirlo para que esto no nos empiece a suceder a nuestros novios o también a nuestros geranios, como le llamamos en varios países. Entonces, estos nombres los toman de cada regiones o cada país o ciudades que vamos buscando, porque por ejemplo hay otros que le llaman las malvas, otros le dicen que los geranios, otros le dicen que novios, porque a veces hay países donde yo digo que solamente son geranios y a veces me dicen que no, que son malvas. Como este tallo de acá lo tenemos súper bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a remover un poquito el sustrato y le vamos a aplicar algo para empezar a proteger nuestros novios de este gusanito trozador. Para protegerlo, lo vamos a hacer desde el riego, desde la parte de adentro. ¿Por qué? Porque cuando regamos, allí se empieza a acomodar este gusanito, vamos a, por cada litro de agua le vamos a colocar dos cucharaditas de cal o también si tiene ceniza, lo puedes hacer con ceniza y aquí le vamos a colocar un litro de agua. Aquí yo lo voy a hacer en muy poquita agua y luego lo vamos a pasar a una regadera así como esta. Aquí ya lo estoy terminando de pasar, también te puedes ayudar de un embudo y acá lo empiezas a menear un poquito hasta que este se disuelva por completo y luego así lo empiezas a aplicar en la planta. Digamos, si tú vas a mantenerle la hidratación ligeramente, que ese es otro que debemos tener en cuenta, ligeramente, simplemente tocas, un de tus dedos, más o menos un centímetro, si está húmedo no vuelves a regar. Aquí con esto vas a empezar a protegerlos desde que los traigas del vivero o desde que empieces a sembrar un esqueje, empiezas a colocarle la cal o la ceniza de esta manera al sustrato. Aquí tenemos el sustrato y a este sustrato yo le pongo cascarilla de arroz, también le pongo aguacate rallada o semilla de aguacate. Estos sobrecitos que a veces sobran del té, de las aromáticas que nosotros tenemos en casa, también se los pongo y esto le ayuda muchísimo a que no se nos vayan a tener cochinillas. Aquí les coloco carboncito y acá revuelto. Cuando ya tengo todo integrado, entonces aquí voy a empezar a colocarle compost o humus de lombriz. Le voy a compartir el sustrato porque resulta que hay algunas personas que están colocando solamente tierra y este se empieza a pelmazar y no le empieza a dar aireación a las raíces. Bueno, aquí le vamos a colocar, tú vas midiendo, yo aquí ya lo hago al ojo, una cucharadita por cada 10 kilogramos de sustrato. Aquí tengo menos, por eso le puse menos, pero por cada 10 kilogramos le puedes colocar una cucharada y aquí lo revuelves de esta manera. Cuando vas a colocar tus esquejes o vas a trasplantar, cualquier planta lo puedes hacer. Bueno, aquí por ejemplo, voy a trasplantar uno que tengo por acá. Este ya lleva prácticamente como unos dos años conmigo y él se ha mantenido en esa maceta. Entonces también es importante cambiarle el sustrato cada dos años. Por ejemplo, si tienes una matota grandota, empiezas a cambiarle el sustrato. Aquí yo normalmente les pongo un centímetro y en la partecita de abajo les quito un poquito de tierra para empezar a ver sus raíces y acá, cuando ya empiezas a tocar las raíces, fíjense que aquí está húmedo ligeramente, no está botando agua y luego sí lo coloco de esta manera. Cuando ya lo tengo ahí, entonces lo empiezo a consentir con todos estos ingredientes que tiene nuestro sustrato, cascarilla, cualquier cascarilla que tiene, también puede ser manto de hojas y también turba o cascarilla de coco fina que este le ayuda a mantener la humedad y no necesitas regar tanto cuando los tenemos en interiores al lado de una ventana. Este lo tengo al lado de una ventana y se mantiene así verdecito, por eso sus hojas son así verdecitas. Aquí por ejemplo, cuando empieza a tener estas pequeñas hojas de abajo que empiezan a ser amarillas, no pasa nada, es normal, las hojas a veces no son eternas, entonces empezamos a quitarlo de esta manera y acá él me regaló floración, ya terminó sus flores, mirenlas acá. Lo único es que al comienzo no son tan abundantes, vas a tener un poquito de paciencia porque éste empieza a adaptarse y cuando ya está bien adaptado, por ejemplo, al año, ya empieza a darte todas las ramificaciones, en cada ramificación te va a empezar a dar flores y esto es una manera muy bonita de empezar a proteger nuestros geranios con el sustrato, con la cal, con todo lo que les estoy compartiendo el día de hoy. Bueno, ahora, si tú tienes un esqueje, por ejemplo, y tienes esta mata solamente y ya tienes curado el sustrato, lo tienes con la cal, con la ceniza, con lo que tengas en casa, por ejemplo, si tienes de pronto azufre, también le puedes colocar. Acá, de este que hemos quitado, le vamos a cortar la parte afectada, por ejemplo acá, le cortamos hasta que esté la parte buena, acá está la parte buena, le quitamos un poco de las hojitas, las que están un poco más secas, hay algunos esquejes. Aquí te voy a explicar cómo debes saber cuál es la parte buena que no tiene el gusanito. Miren, esta parte se vuelve así, negra, y esta parte de acá es así, verdosa, no tiene este color negro. Bueno, como ya le quitamos toda la parte afectada, entonces acá le seguimos quitando todas estas hojitas, aunque te comparto. Estos esquejes, hay algunos que se secan por completo cuando los vamos a reproducir por esqueje, pero hay otros que no. Como la tierra ya está curada, entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente colocas acá y estos esquejes los vas a colocar de esta manera, ahí la cal que tiene en la parte de adentro, le va a servir de cicatrizante. Y acá cortamos el otro esqueje, que quedó bueno también, y empezamos a quitarle estas hojitas. Si de pronto tú ves que el esqueje se empezaron a secar todas las hojas, no pasa nada, déjalo ahí. Cuando ya te vas dando cuenta es que los brotes empiezan a salir, entonces ahí sí le quitas todas las hojitas, que esto le ayuda muchísimo con el proceso de fotosíntesis, y esto nos va a ayudar muchísimo a tener una planta así, ramificada. Por ejemplo, si tú la tenías muy pequeñita, entonces la puedes colocar de esta manera. En cuanto a la hidratación, tiene que ser una hidratación ligera, que no vaya a estar encharcado, que la planta quede solamente húmeda ligeramente, haciéndole simulación como si estuviera al suelo directo. ¿Por qué te comparto esto? Porque estos geranios, cuando los tenemos al suelo directo, ellos permanecen humedecidos ligeramente. Cuando tú empiezas a regar muchísimo, y por ejemplo tienes una maceta súper grande, gigante, y empiezas a regar todos los días, entonces allí la vas a ahogar. Aquí por ejemplo yo tengo esta, esta es pesada, grande, yo simplemente le coloco mis dedos más o menos un centímetro, y si veo que todavía está húmedo, no lo riego. Incluso al solo colocarle los dedos, y si todavía tiene un poquito de humedad, lo vamos a dejar un poquito más de tiempo para empezar a regar. Yo les comparto que estos son unos esquejes, que he puesto aquí por separado, y sucedió lo que te compartía. Ellos le secaron todas las hojas, empezaron a salir de nuevo, y aquí por ejemplo, este ya tiene varias ramificaciones, y también ha empezado a dar floración. Este se apresuró un poquito más en darme floración, la floración fue masiva, y aquí esta parte de abajo todavía no tiene floración, así que no te vas a preocupar, si lo sembraste al mismo tiempo, y solamente te dio floración en una sola parte, no te vas a preocupar. Vas a mantener aquí la calma, vas a esperar un poquito, y lo vas a dejar allí. No lo vas a empezar a cambiar tanto de sitio, ¿por qué? Porque hay lugares muy iluminados, de pronto él se está adaptando en este lugar, y muy pronto te va a sorprender con una floración bonita. Bueno, el riego de este siempre lo vas a hacer con algo de abono orgánico, por ejemplo, con lo que tienes en la cocina. Si tienes, por ejemplo, cáscaras de verdura, cáscaras de fruta, vas a hacer como una especie de té, y siempre que riegues, lo vas a hacer de esta manera, muy ligeramente, que no vaya a encharcar. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir que desarrolle muy bien las raíces, no va a tener problemas de encharcamiento, y lo más importante es para empezarlo a prevenir, todas estas pestas que a veces le dan, entonces vas a empezar a aplicarle una vez al mes, si lo vas a notar con hojas amarillas, o si de pronto lo notas que se está como enfermando, le vas a aplicar por cada litro de agua, una cucharada de cal, o de ceniza en el riego, revuelve súper bien, si por ejemplo tú le echaste a la propia regadera, lo revuelves muy bien, y ahí empiezas a regarlo, una vez que tú tengas ya listo este preparado, empiezas a regar tu geranio, y con esto va a tener unos geranios muy hermosos, florecidos, con hojas verdecitas, así de bonitas. Bueno, yo te voy a compartir algo que tengo en este pequeñito, y lo he puesto acá, porque este es mi consentido, lo tengo al lado de la ventana, y he notado por ejemplo, que cuando a él le falta el agua, pone las hojitas así como tristes, aquí por ejemplo, todas estas hojitas que tú ves acá, se las he empezado a quitar, y acá le he puesto un poquito más de esta cascarilla de coco, ¿para qué? para que me retenga la humedad, y no empiece digamos a tener problemas de pudrición, acá le pongo cáscaras de huevo, todos estos nutrientes que él necesita, acá lo riego más o menos cada tercer, cada cuarto día ligeramente, y lo mantengo siempre al lado de una ventana, así que si quieres tener tu novio o tu geranio al lado de una ventana, no te preocupes, este te florece, porque te florece con un poquito de iluminación, siempre y cuando lo tengas en lugares ventilados.